El peto a mi amor sincero, por el rey nuestro señor. Si pero que yo te quiero, sube mi amor a mi amor. Permiso obtendré de su majestad, y al fin lograré la felicidad. Rafael, Miri, ¿por qué me mentiste si no me quedas? Ya, el héroe nos mira, su cerebro se puede descubrir. Está bien, ya canto. Deja que voy a olvidar las pensares que sufrí. Déjame y en tus besos al soñar hoy te vi. Pensaré que no llega el despertar del amor que en sueños vi. Baja, ya no puede ser. Calla, calla, por favor. Es mejor que despierte tu cariño, mujer, al nacer de rosarme tu querer otra vez. ¡HHHHH! ¡Ahh! Ador de flores la plantas un río tensión, alegría como hater los bebidos. Son las flores, las horas ruines Nos dejan los llenes de un mundo todo Canté en mi que ver Mi propio pesar, mis propias No te distraigas, hay que preguntar cómo vamos Vamos, maestro, por favor No me desees, no me haces un frío Sin soltar el frío No me desees, no me haces un frío Y con su aroma divino Llegarán el camino del amor Porque vas no a pasar Flores de azahar No me desees, no me desees, no me haces un frío No me desees, no me haces un frío ¡Basta! ¡Basta! ¡No es así! ¿A qué viene esa locura? He visto la partitura Y ese do no es un do Es un mi Esperé toda mi vida para hacer este papel Y hoy quiero contar con él mi dúo de despedida Soy primera cifra Y no accederé mi puesto ¿Y crees que voy a accederlo yo? A ese papel no renuncio que me estás desafiando Como sigas cantando con Rafael Levenuz Y vas a perder por celos al que tú quieres Así somos las mujeres Si nos roban un querer ¡Padre! Hija, pero domina tu pena Hemos de fingir enteros ¡Guarda!